Pues que ustedes saben perfectamente que los fines de semana a quien se prende la banda nos encanta porque como que se junta toda la información ahí y bueno pues este fin de semana se viralizó un video en donde Edwin Luna, vocalista, integrante, líder y fundador, y si es líder, porque le van a decir, no es el líder, él si es líder de la tracalosa de Monterrey, básicamente es el mero chido, ¿no? Subió un video en redes sociales bastante, pues no molesto, pero sí, no lo vamos a poder poner machacas, puro audio, por favor, en donde pues explicaba a grandes rasgos y esto sí, de verdad lo comparto mucho con él, que nunca había hablado, nunca le ha gustado hablar de la situación que tiene con su expareja, de la cual bueno deriva un hijo que tiene 10 años, que bueno pues Edwin Luna en diferentes ocasiones, lo ha externado, pues ha estado al pendiente de él y pues ha sido muy criticado, fue muy criticado en redes sociales porque su expareja, Erika Monclova, quien es la mamá de su hijo, pues subió un video y donde directamente en Instagram lo atacó, lo incluso hasta lo etiquetó, en donde le dijo de todo y bueno pues por esta razón Edwin Luna sale a defenderse, como él lo dijo, es la primera vez que lo hace, no acostumbra a meterse en polémicas, pero pues ya está cansado, está bastante, bastante cansado de pues entablar este tipo de situaciones. Bueno, no te creas machacas, sí, vamos a vamos a escuchar un pedacito de lo que subió a sus redes sociales Edwin Luna. Una cosa, me considero una persona que jamás, jamás se ha defendido si le quieren dar ese título, ha contestado, ha dado alguna respuesta en base a las redes sociales, si lo voy a hacer esta vez es porque mi hijo ya tiene 10 años, ya no es un niño pequeñito que no se dé cuenta de la situación, pudiese ser que después también de este video la mamá de mi hijo haga que él diga otra cosa, espero que no, te lo pido de todo corazón porque involucrar de más al niño creo que le podemos hacer mucho daño. Esta parte que dice Edwin Luna es muy importante y muy interesante y sobre todo de mucho, pues no debate, pero que definitivamente nos pone a pensar esta situación que no es ajena a muchas personas en nuestra sociedad que actualmente se encuentran en algún proceso de divorcio o en algún proceso de separación, es importante ver y analizarlo desde la óptica más general sin entrar en de, ah, pues yo soy de este parte o yo soy de este bando. Aquí creo que lo más importante, como lo dijo Edwin Luna, pues es salvaguardar a su hijo que tiene 10 años, que bueno, todo esto viene derivado de, obviamente, de muchos años de discusiones, pero uno de los principales detonadores al parecer fue que su hijo, el hijo de Edwin Luna, ya lo habíamos platicado aquí en otra nota, Mayra, pues se había lanzado como cantante, le gusta la cantada. Quiere dedicarse a eso, ¿no? Le gusta. Y bueno, pues aprovechando que Edwin estuvo por allá en Texas, lo invitó a cantar, su hijo le pidió que sí podía cantar con él, y bueno, pues obviamente Edwin Luna, pues es su hijo, le dijo que sí, se subieron, interpretaron dos canciones, pero al parecer, pues no, no, no agradó esta situación a la mamá de este niño, a Erika Monclova, quien en redes sociales, pues a lo que yo entendí y a lo que se maneja por ahí, pues no, no pudo estar presente ahí en el show, estuvo acá como de lejitos. No le dieron, o a lo mejor se esperaba que, o ella esperaba que le dieran como acceso a backstage mientras estaba el niño en la cantada, ¿no? Recordemos que el niño, pues estaba con su papá, no estaba con nadie ajeno. El niño al ser menor de edad, pues obviamente si está con alguno de los padres, pues está bien, ¿no? Entonces a esta chica se quedó del otro lado de la valla, como quien dice, o fuera del backstage o del VIP, ¿no? De la presentación de la tracalosa de Monterrey, por allá en McAllen, y el niño, pues estuvo en el camión, de hecho Edwin ahí comparte imágenes, que muy poco lo hace, y también en este video expresó el por qué no ha compartido tantas imágenes y tantas cosas tan cerca del niño, y es precisamente por las diferencias que hay entre los adultos, ¿no? En este caso la mamá del niño y Edwin Luna. Pero de verdad, pues ahora sí que con muchos documentos, muchas cosas, pruebas, incluso mensajes y todo, los muestra ahí, que como decías, Jonah, ¿no? Es muy raro que Edwin haga eso, se le ha tachado y se le ha atacado y se le dice mil y un cosas a Edwin, pero al final de cuentas, pues nadie sabe lo que, o sea, lo que trae encargando, porque pues son personas adultas que toman decisiones buenas o malas, pero al final de cuentas, pues hay un niño, hay un niño de por medio, ¿no? Y en esta ocasión, sí, la verdad, hay muchas situaciones ahí que pocos se sabían, casi siempre se había tachado a Edwin de mal padre, de no estar al pendiente de su hijo, pero no sabemos la otra parte, o sea, no sabemos si Edwin tiene la facilidad de acercarse a su hijo, qué tal si sí lo quiere hacer, como él lo dijo, siempre lo he querido hacer, pero siempre ha habido una barrera y pues ahora sale todo esto a la luz, obviamente hay gente que está a favor de la mamá del niño y atacan a Edwin, hay gente que está a favor de Edwin y atacan, de verdad, algo bien importante es no tomar partido en esta situación, creo que al final de cuentas, el hecho de ser figuras públicas, les facilita el hacer público una situación tan personal o les perjudica también porque abres la puerta a muchas cosas, ¿no? Yo vi a Edwin Luna bastante afectado, hubo momentos en los que yo dije, se va a soltar llorando porque la verdad sí son situaciones bastante complicadas, hay un niño ahí que pues está en medio de todo esto que habría que cuidar un poquito más porque ya está grande, ya tiene conciencia de lo que son las redes sociales, ya tiene conciencia de lo que se habla en redes sociales y lo que se dice y de verdad hay personas que pues no se tientan el corazón para decir nada o para juzgar una situación y al final de cuentas si voltean hacia atrás o voltean a un lado, hay una persona cercana que está viviendo una situación similar de una o de otro lado, así tal cual, no, aquí no estamos a favor de absolutamente nada, pero lo que sí es que yo reconozco que Edwin nunca, nunca había respondido nada, se ha hablado cosas de verdad, híjole, horribles, horribles, le han dicho hazte cargo de tu hijo, ahí lo dice tal cual, hay demandas, hay papeles con que comprobar que él se está haciendo cargo del niño, hay tantas y tantas cosas con las que se puede comprobar y seguramente la otra parte también, tiene su versión y tiene sus argumentos y tiene todo, Claro, 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 entonces digo, bastante complicada esta situación familiar que ya se filtró a través de redes sociales, yo creo que por el hartazgo también de Edwin, de ser tachado y de nunca responder, independientemente la vida que lleve esta persona, la vida que lleve Edwin Luna, yo creo que pues más allá de todo eso, más allá del artista, pues hay un papá y hay un ser humano que está pues ahora sí que aguantando los fregadazos hasta que dice ya, basta. Oigan, y que como dices Mayra, es un caso, es una situación y como lo comentábamos al principio del video, ¿cuántos casos no sabemos, no? Cuánta gente cercana a nosotros, ¿no? Familiares o incluso nosotros mismos estamos atravesando por esta difícil situación, ¿no? De separaciones en donde, lo voy a decir así, el más, la persona que menos tiene culpa en todo esto, sin lugar a dudas es el hijo de Edwin Luna, deberíamos de estar hablando de su presentación, lamentablemente pues se mancha, ¿por qué? Porque pues sus papás, ¿no? En este momento salen a hablar, en redes sociales, que ya lo hemos dicho, nosotros siempre guardamos distancia y respeto, pero cuando ya el artista habla y quiere hablar del tema, incluso Edwin Luna lo dijo en el video, le gustaría que los medios de comunicación tomaran en cuenta su video, lo que él tenía para darle de información, pero bueno, aquí lo lamentable es eso, que hay siempre víctimas, creo que la víctima aquí, perdón, amén de lo que ustedes piensen, pero es el hijo, el niño. Que lo único que quiere es cumplir su sueño de ser cantante y él ve una gran oportunidad estando cerca de su papá que se dedica a eso y que tiene un talento innegable, el niño, yo lo escuché cantar y es Edwin Luna, o sea, es Edwin Luna cantando y que ojalá, ojalá este tipo de situaciones no le frustre en su carrera, sus sueños de ser cantante, de que, digo, está tan chiquito y de pronto ya inmiscuido en todos estos, en todas estas dimes y diretes, de verdad, ojalá, ojalá que esté por encima de cualquier diferencia personal el tema de que hay un niño queriendo cumplir el sueño y hay un papá queriendo estar cerca de su hijo y que tú dijeras, bueno, pues es el peor papá del mundo, mira cómo trata a sus demás hijos, porque tiene varios hijos, los tiene, la verdad, pero, pues no, digo, siempre se ha mostrado, es muy transparente en redes sociales, yo que he tenido la oportunidad de platicar muchas, muchas ocasiones con Edwin Luna, es un ser humano increíble, es un ser humano muy lindo y ojalá, ojalá no estuviera atravesando por esta situación y que, bueno, pues también el niño o el hijo de Edwin, pues no tuviera que pasar por esto al momento de ver a sus padres, pues peleándose, peleándose por situaciones de adultos realmente y que hay conciencia, ¿por qué? Porque a veces, mira, algo que mencionaba Edwin ahí en su video y esto lo menciona así tal cual, a veces, sea papá o sea mamá, independientemente de eso, se les olvida que la obligación es con el niño, la obligación contigo como pareja terminó en el momento de la separación, la obligación es con el niño y se pierde muchísimo esta parte, ¿no? Entonces, ay, ojalá esto se acomode tú. Como dice mi mamá, por el bien de los hijos, ¿no? Que esto llegue... Uno como quiera las criaturas tú. Ay, es verdad y como lo dices Mayra, definitivamente creo que hay que aprender en la vida, hay que relacionarse en todos los aspectos y en todos los sentidos y saber que cuando una relación termina, pues no necesariamente tiene que terminar la otra. O sea, ¿a qué me refiero? Si tu relación amorosa, tu relación sentimental no sirvió, no funcionó, no se dio y de esta relación deriva una... pues hijos, pues hay que entender también que hay una relación con tus hijos, ¿no? Y que va a haber una relación con el papá de tus hijos y que va a haber una relación con la mamá de tus hijos. Pero creo que, creo yo, y esto no lo digo solamente por esto, sino en general, creo que uno de los errores más comunes en este tipo de conflictos es mezclar las relaciones. Y ojalá, ojalá, insisto, no se dañe la percepción del niño, no se dañe la percepción de un niño que a lo mejor sí quiere convivir con su papá, pero tiene que tomar partido y ya para cerrar esto, ¿no? Bueno, siempre cuando tienes un hijo con una persona, pues esa persona siempre va a ser papá. Tú siempre vas a ser la mamá de ese niño, tú siempre vas a ser el papá de ese niño, independientemente de si tú como pareja o como expareja no te llevas bien, creo que hay que saber respetar la relación padre e hijo o madre e hijo. Qué ojo, siempre va a haber, como tú lo dices, y solamente para cerrar, pues siempre va a haber tres verdades, ¿no? También cuántas veces no hemos escuchado las otras contrapartes, ¿no? Donde el hombre, donde el papá, pues no se hace responsable. Incluso ahorita también el tema se está debatiendo ahí en la política mexicana, el tema de cuando hay papás que se deslindan. La manutención, claro. También es un tema que se tiene que hablar. Creo yo que aquí no es el caso, pero sí es importante señalarlo. Sí, totalmente, pero bueno, ahí está, es la primera vez que Edwin habla de todo esto y es la última, así como lo dijo, seguramente los medios le van a seguir preguntando y como dicen por acá en los comentarios, lamentablemente la presentación, el gran debut, lo voy a decir así, de este niño en el escenario con su papá, se ve empañado por esta situación. Híjole, me va a costar mucho trabajo decirlo, pero por el protagonismo del escándalo, porque el protagonista de esta presentación fue el escándalo, todo por no estar de acuerdo por el lugar que le dieron a una persona que no estuvo donde hubiera querido estar, ¿no? Pero bueno, ahí está. Le mandamos un abrazo a Edwin y pues bueno, ojalá esta situación se controle ahí en casa. Así, tal cual. Bueno, ya, córtale machacas, por favor.